Y bien mis amigos, luego de conocer las coordenadas precisas para que se puedan, bueno, pues acercar a nuestro espacio, es momento de dejar a un lado los clasificados para las informaciones que siempre resultan de interés para toda la familia Cienfuegera. Y Yasmina justamente en la portada comentaba que tendríamos la presencia de Ricardo García Parra, él es asesor de la dirección de la empresa eléctrica aquí en nuestra provincia de Cienfuegos. Las personas que ya lo conocen, lo oyen por la radio, también en el Semanario 5 de Septiembre y en otros espacios también del Telecentro de la Visión, pues muchas veces se ponen expectantes porque son siempre informaciones referentes con la situación electroenergética. Justamente Ricardo llega para explicar la nueva planificación de las afectaciones del servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación. Pero antes, las buenas tardes y la bienvenida. Buenas tardes. Bueno, si me permite, para ser preciso, voy a auxiliarme unas notas que traemos acá. Bueno, la nueva planificación de las afectaciones del servicio eléctrico por déficit de generación en el CEN con las condiciones actuales del sistema. Es decir, las características del déficit en invierno con el cambio del horario provocan que el pico tome valores muy altos, se sintoma de valores muy altos, pero el tiempo de ese pico es un periodo corto, no como sucede en el otro horario donde las afectaciones pueden estar hasta las 12 de la noche. En esta condición puede tomar alrededor de las 18 y 20, 16 y 20 de la tarde una máxima el sistema, y evidentemente nuestra provincia, pero el periodo de tiempo no se extiende de las 8 o algo más adelante, que hace que se empiece a restablecer rápidamente las afectaciones como tal. Uno de los objetivos principales de esta nueva programación es lograr solapar, es decir, que coincidan entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, que es el horario que estamos explicando, los tres bloques, de forma tal que se pueda disponer en ese horario de las mayores cargas posibles, de los mayores circuitos, para con esto tratar de cumplir con una programación, pero a su vez cumplir también con los aseguramientos. Nosotros diariamente, como hemos explicado, entre las 2 de la tarde y 10 de la noche, tenemos en días alternos para asegurar, tratar de asegurar el servicio de agua, alrededor de 27 megawatt un día y alrededor de 35 megawatt el día siguiente. Y eso, bueno, con las cifras de afectaciones que solicita el despacho nacional, es un poco complicado poder cumplir en ocasiones. Por otra parte, por decisión e indicaciones de la dirección de la provincia, por los planteamientos de los cienfuegos, se decidió proteger la zona comercial del boulevard de la ciudad de Cienfuegos toda la semana, es decir, todos los días de la semana, de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, teniendo en cuenta que muchas personas se trasladan desde distintos lugares de la ciudad para gestiones, bancos, en distintas acciones, y bueno, se encuentra que el centro de la ciudad está sin servicio, y bueno, pierden la gestión. Por otra parte también, los fines de semana, sábado y domingo, se va a garantizar el servicio en los arreglos de la plaza de acto de la ciudad, con vista de que también se pueden dar actividades recreativas, las personas puedan, que así lo consiguiera, participar en esas actividades. Y en el caso del parque infantil, que está en Playa Leire, también lo vamos a asegurar el sábado y domingo, en el horario de funcionamiento del parque, de forma tal que los niños, las personas que quieran ir al lugar, también puedan participar. Esta nueva programación tiene sus características, que vamos ahora a presentar una tabla, esta información se va a brindar por el semanario 5 de septiembre, en su publicación, y se explicó hoy en el programa... El Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza, pero en este momento está siendo publicado por la plataforma de la empresa eléctrica en la provincia, de forma tal que la población, además de esta explicación, pueda tener la tabla y pueda comprenderla de mejor forma. Bueno, justamente ya la estamos viendo en pantalla. Sí, a ver, ahí el día 15, que es el día que estamos viviendo, bueno, ahí plantea, como se puede ver en la tabla, las afectaciones entre la 0000 y la 00600, es decir, de 12 de la noche a 6 de la mañana, no tienen ningún tipo de variación, se mantienen igual. Así igualmente, la de las 6 de la mañana a 12 del día, tampoco tienen ningún tipo de variación. Esos horarios se mantienen. ¿Dónde son las variaciones? En las afectaciones del mediodía, que anteriormente eran de 12 del día a 6 de la tarde, y que ahora se extiende de 12 del día a 8 de la noche. Claro. Para poder coincidir con lo que estábamos hablando, que entre 5 y 8 de la noche estén solapados, o todos los grupos, todos los bloques estén unidos. Es decir, que este bloque de 12 días a 6 de la tarde se corre hasta las 8 de la noche. Igualmente, en el final de la tabla, el bloque que está de 17 a 24, es el bloque que teníamos antes de 6 de la tarde a 12 de la noche, que se adelanta una hora de forma tal que pueda coincidir como tal. Y aparece un nuevo bloque, que es el bloque de 5 de la tarde a 20 o 17 a 20. ¿Cómo funcionaría esto? Fíjense que van a tener madrugada a 6 horas, la mañana a 6 horas, después el bloque que entra a los 12 del día tendría 8 horas, que sería el que más horas continuas tiene de afectación. Tendría el de las 5 de la tarde a las 12 de la noche, 7 horas, y este que le llamamos el extra, es el de 5 a 8 o 17 a 20, tendría 3 horas de afectación. ¿Cómo sería este funcionamiento? Como se puede ver en la tabla, el bloque que entra de 5 a 8 de la noche, es el mismo bloque que se afecta entre las 6 y las 12 del día. Exactamente. Es el mismo bloque que se afecta de las 6 a las 12 del día, que de nuevo se afectaría entre 5 y 8 de la noche, y después le corresponde a la madrugada. Pero este bloque en ese horario, entre 5 y 8, solamente se afectaría en el caso que el bloque que entra de 12 a 8 de la noche, y el que entra de 5 a 12 de la noche, están totalmente afectados. Cuando esos bloques están totalmente afectados, es que entonces se afectaría ese bloque de 5 a 8 de la noche. Es decir, que serían los últimos circuitos que se afectarían, y serían los primeros circuitos que se van a restablecer. Y con esta planificación, vamos a tratar de cumplir con la programación, claro está, eso depende de los valores, ya cuando hablamos de valores de 80 megawatts, 70 y tantos megawatts, ya es incumplible tanto la programación, como los aseguramientos. Pero con esto, al menos que la población tenga una planificación en el horario de afectaciones. No quiere decir que en algún momento se corra un poquito hacia adelante, o se corra un poquito hacia atrás del horario, independencia de las características, en el día que tenga las afectaciones del servicio. Entendemos perfectamente. Quiere decir que habrá jornadas de 6 horas, jornadas de 8, independencia entre las 12 y las 20 horas, y también habrá planificación, en el caso del circuito del bloque que le corresponda, las 7 horas entre las 5 de la tarde y las 12. Claro, y que no quiere decir que va a ser todo ese tiempo. Exacto. Dentro de ese horario puede ser el tiempo que puede suceder. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro asesor de la dirección de la empresa eléctrica aquí en la provincia de Cienfuegos, Ricardo García Parra, por acompañarnos en esta emisión de A Buena Vacio. Ricardo, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a una breve pausa y enseguida estamos de vuelta.